La Municipalidad de Trenquelauken comenzó a trabajar este miércoles en la segunda etapa de colocación de palmeras. Esto es en el acceso García Salinas, en el acceso a la Ruta 5, en el marco de su remodelación con la ejecución de dos turborotondas. En la primera etapa de colocación de palmeras de la especie Pindó se habían plantado 50 ejemplares. En esta etapa se colocarán 80 ejemplares de la misma especie a lo largo del acceso García Salinas, con la supervisión del vendedor y de la dirección de planeamiento urbano del municipio que conduce el arquitecto Cristian Rabasa. Se estima que estas tareas demandarán tres días. En el lugar estaba trabajando el personal de conservación de la vía pública con máquinas y vehículos de esa dependencia municipal. Por otra parte recordamos que las dos palmeras Fenix que habían sido donadas desde Beruti ya fueron colocadas en las turborotondas donde se están realizando trabajos también de iluminación.